Hola, me llamo Isiar, tengo 28 años y he estudiado animación sociocultural. La animación sociocultural, el campo de intervención que tiene de forma práctica, es bastante amplio. Trabajar en residencias de tercera edad, centros de día de tercera edad, luego tenemos el campo de animación sociocultural dentro de centros cívicos. Están los servicios de ocio y tiempo libre y ahí tenemos ludotecas, ludoclubes, clubs jóvenes y salas de encuentro. Y también como animador sociocultural puedes trabajar de otra figura que se llama enlace y que se encarga de coordinar un poco todos esos servicios de ocio y tiempo libre. Mi trabajo es como enlace dentro de los centros cívicos. Por las mañanas realizamos más trabajo de oficina, contratar a gente que haga falta, buscar sustituciones para los monitores. A la tarde nos centramos más en centros cívicos. Pues yo vengo concretamente a Judimendi y Arana, que son los que yo gestiono. Pues voy a la ludoteca, estoy jugando con los niños, estoy con los monitores y los días que me toca sala de encuentro, pues lo mismo, estoy con los abuelitos. Hice BUP, luego hice COUP y luego pasé a hacer el módulo de animación sociocultural. Cuando yo estudié era un año solo, entonces me metí a hacer diplomatura en educación social. Todavía quedaban ganas de seguir y me apunté en la UNED y me apunté a psicopedagogía. El tema de la euskera, lo he estudiado muchos años en euskaltegui. Están los títulos que hemos comentado que son importantes, de euskera, de inglés, que cada vez se exigen más y que cuando se tienen 14 o 15 años el nivel es muy bueno para sacárselos. Muchas veces dices, yo no quiero tener el título de nada, si a mí ahora mismo no me hace falta. Bueno, ahora no, pero a la larga igual sí. Bueno, la incorporación al mundo laboral comenzó antes de terminar los estudios. Fue contactos que al final la gente te dice, ojo, pues yo del currículo natale empresa que se va a hacer el Festival de Juegos de Vitoria y necesitan monitores. Y pues desde aquel día al final te iban llamando para sustituciones y bueno, pues con el paso del tiempo, pasando de un sitio a otro, pues al final estoy donde ahora mismo de enlace. En el módulo de animación sociocultural, la formación que te dan, pues muchas veces dices, jo, yo para qué estoy estudiando esto, si yo creo que esto luego no vale. Pero bueno, ahora mismo en el puesto en el que estoy, pues sí que te das cuenta que todo aquello sirvió y que al final sí que a veces te toca gestionar programas de ocio y tiempo libre. Y bueno, pues ahora mismo yo con el trabajo que realizo, pues la verdad que sí que estoy contenta. Uno de los inconvenientes que tenemos, pues que todo esto está gestionado a través de empresas. Entonces, que esto sale a concurso, puede que se lo den a otra, puede que te cojan a ti o que no te cojan o que te apetezca seguir cambiando de una empresa a otra. ¿Cómo me lo planteo yo y cuál es a lo que yo creo que aspiramos al final todos? Pues a tener un puesto de trabajo estable y si puede ser una oposición, pues muchísimo mejor. Y algo que hay que hacer es sacarse el EGA. Una de las características personales que más me ayudó, sobre todo cuando empecé, fueron lo que me gustaban los niños y lo que me gustaba jugar con ellos y la paciencia. Sobre todo cuando trabajas en algo como es con tanta, tanta gente como trabajamos en centros cívicos. Y ahí lo que te ayuda es un poco saber claramente cuáles son las normas, qué es lo que tienes que decir a la gente y echarle a veces un poco de morro a todo.